Aquí vamos a seguir hablando un poco de análisis técnico para que los oyentes pues sigan aprendiendo, sigan formándose y que lo puedan utilizar en sus inversiones. Bueno, cuando he entrado, lo tengo que confesar por la puerta, me decía con cierto cachondeo, ¿qué tal? ¿De puente? ¿De puente? Pues nada, los dos estamos aquí de puente, ¿no? Al pie del cañón. Bueno, oye, vamos a hablar hoy de tendencias, ¿no? Y hay de las tendencias y hay un tipo concreto, ¿no? Que es Weinstein. Sí, hoy vamos a hablar, Susana, de un método de análisis técnico que no es para intradía, realmente es un método de swing trading y de medio-largo plazo. ¿Qué es swing trading? Vamos, digamos que es una modalidad de operativa en análisis técnico donde se centra en identificar tendencias, pero no en intradía, sino que vamos a ir por como mucho semanal, ¿vale? Vamos a estar con una técnica de operativa semanal, incluso llegando a mensual. Y, bueno, este señor, Stan Weinstein, era un gestor de carteras de los años 60-70, muy famoso, y en 1988 publicó su libro de secretos para ganar en mercados alcistas y bajistas, en el cual explica este método, un método de tendencias, un método sobre todo en el que se basaba en explicar cuándo podemos entrar en una acción, según viendo su gráfico, por supuesto, y cuando tenemos que olvidarnos, como siempre decimos, de entrar en compañías que parecen baratas y luego acaban derrumbándose, o incluso de comprar a compañías sin ver el gráfico simplemente por consejos de alguien que nos cometa una acción. ¿Por qué es importante trabajar con un método cuando compramos acciones o cuando creamos una cartera de acciones? Porque nos evita cometer errores, Susana. Si no tenemos un método de inversión o de, por ejemplo, cuando estamos analizando un gráfico y lo hacemos, digamos, sin ningún criterio, lo que estamos haciendo es dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestros miedos, por nuestra avaricia, y entonces, cuando tenemos un método, se implanta la disciplina, que quiere decir que vamos a seguir unas pautas, como en este método de Stan Winston, que ahora vamos a explicar, en las cuales no me voy a salir de esas reglas y voy a estar mucho más tranquilo en mis inversiones, teniéndolas mucho más controladas que si no tengo ningún método. ¿En qué consiste el método Winston? Pues mira, Winston instauró una serie de criterios. Hay cuatro fases. En la vida de una acción hay cuatro fases. La primera fase sería la fase de la base, donde normalmente no vamos a comprar la acción. Luego hay una fase de crecimiento, de auge, en la cual Stan Winston indica que hay dos medias móviles, que hemos hablado alguna vez de ellas, la media móvil de 30 semanas y la media móvil de 10 semanas para los inversores más a corto plazo. Esta media móvil, cuando nos da señal de entrada en las compras de acciones, tiene que situarse por debajo del precio en esa tendencia ya alcista, que hemos dicho que rompe la base. Y entonces podemos entrar en múltiples ocasiones en esa tendencia alcista de auge o de crecimiento, siempre que la media móvil sea por debajo, la media móvil de 30 semanas esté por debajo del precio de la acción. Y aparte, también tenemos que comentar el volumen y también un índice de fuerza relativa que tiene que ser mejor que el sector y que el mercado, en ese caso nos va a dar señales de entrada. Luego explica Winston que cuando salimos de la acción, porque está muy bien decir cuándo entramos, es decir, tenemos que entrar cuando la media móvil de 30 semanas se sitúe por debajo del precio, hay una serie de indicadores como el volumen muy fuertes, pero ¿cuándo salimos de la acción? Pues en la fase 3, en la fase de techo. En la fase de techo, ¿qué ocurre? Que el precio empieza a neutralizarse, empieza a haber un canal no bajista, sino lateral, en el cual ya la tendencia alcista se ha frenado, y a lo largo de ese tiempo tenemos que saber salir con una técnica, como hemos dicho nosotros, siempre de stop loss. Y a partir de ahí está la fase de declive que comentaremos ahora con una figura de análisis técnico muy famosa. Claro, el pullback. ¿Pullback? Exacto. El pullback es una tendencia alcista, cuando tenemos una tendencia alcista, es una fase correctiva dentro de la tendencia alcista. Susana, entonces, ¿qué ocurre aquí? Espera, espera, repíteme la hora. Vamos a ver, el pullback, ¿qué ocurre? O sea, el término pullback, ¿qué quiere decir? Estamos en una tendencia alcista, la acción va subiendo, todo va fenomenal, y de repente vemos que hay una corrección del 10, 5, 10, 15% como mucho, dentro de esa tendencia alcista. Entonces, nos alarmamos, ¿qué hacemos? ¿Vendemos? Tenemos que esperar. Ese pullback a lo mejor simplemente es una fase correctiva, porque hay gente que está vendiendo la acción, o gente que ya está recogiendo beneficios, y en ese caso todavía la acción tiene fuerza y fortaleza, con lo cual, si es un pullback, simplemente es una fase correctiva dentro de esa tendencia alcista, y la acción puede seguir subiendo. Entonces, tenemos que identificar, si es un pullback, no tenemos que salir corriendo, simplemente tenemos que identificarlo porque la acción puede seguir subiendo. Vale, y luego está la figura contraria, ¿no? La tendencia contraria, ¿no? Sí, throwback, ese es el throwback. Vale, que es una figura, ¿lo llamáis figura? Sí, y luego también te quería comentar la figura de vuelta, la figura del falling knife, que es este cuchillo cayendo como si te cayera en el pie, prácticamente, que es cuando tenemos esa acción, como hemos comentado, la habíamos comprado, luego llega al techo, está en un rato en lateral, y de repente, empiezan a vender de una manera brutal, la acción empieza a derrumbarse. Nosotros, como hemos dicho, tenemos ese método de Stan Winston que nos dice, stop loss, ya estamos fuera, como nos quedamos dentro, ese cuchillo nos cae en el pie. Vale, a todo lo pasado es muy fácil, pero ¿cómo puedo yo identificar una tendencia o que se va a romper la tendencia? Lo que te he dicho, o sea, nosotros tenemos esa media móvil de 30 semanas fundamental, si somos más a corto plazo, esa de 10 semanas, en el momento que esa media de móvil de 10 semanas o de 30 semanas se sitúa por encima del precio, ya nos está indicando que esa acción ha perdido fuerza, ha perdido volumen y ha perdido tendencia. Entonces, en ese momento, nos salimos. Y cuando la acción empieza a bajar, la miramos desde la barrera. Oye, media móvil de 30 semanas, porque son 30 y no 38, porque hay otras tendencias que son 38, ¿no? Sí, puedes tener 38, 50 y 10, pero en este método concretamente usamos 30 semanas porque es un intervalo muy representativo de la media de las últimas 30 semanas de la acción. Entonces, para nosotros es el más representativo en este método. Bueno, si yo quiero saber más de este método, de otros métodos, de otras figuras, de conceptos básicos, cuéntame, Banco Big. Sí, Banco Big. En este caso, nosotros realizamos todo tipo de seminarios, de webinars una vez a la semana y en este caso tenemos un vídeo completo de este método de Stan Winston que lo podéis visitar en nuestro canal de YouTube. Así que, sois bienvenidos. Pues nada, ahí nos engancharemos este fin de semana para repasar este pequeño audio que también estará disponible en podcast para todos nuestros oyentes. Nicolás del Río, analista de mercados de Banco Big. Muchísimas gracias por esta pequeña lección y por enseñarnos a aprender a invertir. Gracias, Susana. Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.